Bienvenidos. ¿Cómo lleváis este apocalipsis? Espero que entretenidos pero no distraídos. Hoy os traigo Signalis, versión de Nintendo Switch, pero también lo tenemos para el resto de sistemas, incluido Game Pass. De momento solo digital, pero en unos meses formato físico. Signalis es una experiencia clásica de terror y supervivencia al más puro estilo Resident Evil, sobre todo los primeros, con un estilo pixelar muy chulo, ambientada en un futuro distópico donde la humanidad ha descubierto un oscuro secreto. Vamos a tener que desentrañar este misterio cósmico, escapando de criaturas aterradoras, encarnando a una técnica réplica. Tendremos que buscar también a nuestro compañero de viaje, descubrir esos secretos aterradores, esos acertijos desafiantes, y sobre todo disfrutar del arte, de la atmósfera de misterio, de opresión. Así que lo recomiendo jugar, sobre todo con auriculares, y después de esta pequeña introducción, nos ponemos a ello. Y empezamos despertando de una cama de criogenesis, parece ser en una nave, completamente en silencio. Somos dos tripulantes solo, por cierto. Pero antes de continuar, vamos a darle un aspecto un poco retro, que se agradece un montón que tenga esta opción. Yo la iré cambiando, según me apetezca, pero la enseño para que lo veáis. Se ve bastante sucio, pero un sucio guapo, que le da una atmósfera bastante chula. El pixelart es una pasada, la ambientación, los sonidos, los ecos, muy guapo. Y empezamos, bueno, investigando las estancias de la nave, a ver qué nos encontramos por ahí. Pero antes de investigar por ahí, vamos a darle un vistazo al menú. No tenemos ninguna data, o sea, ningún texto que hayamos encontrado por ahí. Ítems, vamos a poder llevar solo seis. Tenemos que hacer malabares y guardar algunos en unas cajas y llevar otros encima. El tema del mapa, a medida que vamos encontrando estancias, se nos va iluminando. Y el tema de las puertas, con acceso azul, acceso rojo, amarillo que necesitan llaves y demás. Y ya empezamos a encontrar ítems por ahí. Módulo lógico reparador. Aquí nos enseña cómo funciona el tema del menú y que podemos combinar elementos. Esto os va a resultar familiar a muchos de los que jugáis a Survival Horror. Encontramos una cinta para reparar algo y el estatus de nuestro vehículo explorador. Falla crítica de sistema detectada, ubicación superficie planetaria desconocida, estado de la tripulación, piloto gestal sin señal y unidad réplica que somos nosotros. El atalizaje forzoso ha dañado y hace mucho frío en el exterior. No podemos salir a pelo, a pesar de que me da la sensación de que somos un híbrido humano-máquina. Bueno, pues he encontrado una tarjeta partida por la mitad. Con la cinta la he pegado y me vengo a este armario al que espero que con la tarjeta esta podamos desbloquear la puerta y enfundarnos ese traje para poder salir a ese clima extremo. Así es. Está muy guapo que mezcle así este tipo de cinemáticas, porque le da un dinamismo muy interesante, además de que el arte, desde mi punto de vista, es guapísimo. Y tras esta pequeña introducción, este pequeño prólogo, estamos ahí, fuera de la nave, saliendo, clima extremo, helado, bueno, a ver qué nos depara. Esto es una cosa muy extraña, porque de un agujero en la nieve aparecemos en una casa normal, en un planeta que se supone que no es el nuestro, esto, y The King in Yellow, además, una novela de culto. Muy extraño, esto debemos estar soñando o alucinando de alguna manera, porque encontrarse esto aquí no... no toca. Advertencia o peligro. En alemán, qué curioso, ¿no? La cosa se pone interesante, con ese piano ahí, increscendo. Excavamos secretamente inmensos hoyos donde debían estar los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse... Bueno, fantasmas de Marte, total esto, ¿eh? ¡Despierta! ¡Qué buena introducción, eh! ¡Qué buena introducción! Os dejo por aquí la cantidad de horas aproximada de esta aventura. Está bastante bien. Y esto ha sido... otra especie de prólogo. Ahora sí, capítulo 1. Sincronicidad. Posiblemente. Está en español latinoamericano, ¿eh? Los textos. Entre otros para elegir. Me recuerda... a Blame. Vale. Ahora sí, parece que ya nos desenvuelvemos bien. No tenemos ningún punto de referencia para mirar ninguna pista, lo cual me gusta. Así tenemos que estar mirando en todas partes. A ver si hay algo. Hostia, la música es muy melancólica. Un montón de puertas cerradas. Sin posibilidad de abrirlas ni con tarjeta. La cosa se pone interesante. Esta es una como nosotros, ¿no? Estar una unidad... Bueno, nosotros somos la unidad Elstel. Cuánto misterio, ¿no? Estoy buscando a esta mujer. Es nuestra compañera de viaje. Digamos, la que... la comandante. La que pilotaba la nave. Nosotros, como Elstel, somos mantenimiento. Y estamos en busca de nuevos horizontes donde expandir la vida. Y esto es Fantasmas de Marte, ¿no? Los obreros de una mina. Ahí seguramente han despertado algo. También es como el juego de Dick. Vale, llave de administrador para utilizar el ascensor y bajar a la mina. No tengo mucha prisa, porque no sé lo que habrá ahí abajo. La verdad. Abriendo cajones. Bueno. Una pistola bastante, digamos, actual, ¿no? Me la hubiera imaginado más futurista, pero bueno. La cosa ya se pone... Se pone calentita. Ya tenemos munición. Arma. El manual de instrucciones. Sí, sí. La hubiera hecho más, no sé, más moderna. Vale. ZL. Con R. Recargamos. Y con A para disparar. Vale. Mejor rematarlos sin gastar munición, porque parece ser que va a haber poca. Y empezamos con 10 balas. Si os fijáis, en la interfaz del juego no sale nada. Ni la vida, ni la munición. Peculiar, pero bastante bien. Así, bueno, las podemos ir contando. O en cualquier momento, venirnos aquí al menú. Y ver cómo estamos de salud, de munición, etc. Solo 6 ítems encima, ¿eh? No tengo la tarjeta. Me hace falta encontrarla. No sé dónde seguiré buscando. Vale. Aquí sí que necesitamos tarjeta. Aquí de ninguna manera. Por ese hueco del ascensor no se puede bajar, por lo visto. Por aquí es por donde hemos venido. Los signos amarillos. Es que necesitamos una llave. Los naranjas o rojos, que no se puede. Y azules, abiertos. Pues vamos a... A ver si podemos avanzar por aquí. Es que qué guapo la atmósfera. Lo tenía un pelín oscuro al inicio del juego. Le he dado un poquito más de brillo para que se pueda ver bien el gameplay. Pero, hostia, la atmósfera y el sonido ambiente... Brutal, ¿eh? Se extravió la llave electrónica de reinicio. Armé un kit de apertura de cerraduras. Bueno, pues me parece que nos va a tocar hacer aquí un poco... De MacGyver. Vamos a ver... Está en alemán. Es curioso, ¿eh? Vale, aquí tenemos un puzzle. Tenemos que alinear los pernos... ...para que queden ahí y se abran. Perfecto. Guardar partida, por cierto. Nos encontramos unos ordenadores de vez en cuando. Y ahí guardamos sin necesidad de... ...de nada. Ni tinta, ni un carrete de datos, ni nada. Esta caja aquí es un poco extraña, ¿no? Muy clásica para este ambiente. Pero bueno. Apuntado. Llave cuadrada para la caja de mariposa. Esos pósters rojos que hay en la pared... Bien, más munición. Esos pósters nos indican... Ey, ¿esto? Una aturdidora descartable. ¿Esto cómo funciona? Vale, la ponemos... Nos la instalamos y con el botón L... ...cerca de un enemigo... ...lo freímos. Y son... Bueno, se agotan. Tenemos dos de momento. Bien, bien. Arma de fuego... ...y arma de mano... ...que se va gastando. La llave del ala este. Vale, podemos seguir desbloqueando. Ahí veo una caja fuerte... ...pero no tengo datos de números todavía. Así que nada. Y lo que decía... Los pósters esos rojos de la pared... ...son instrucciones. Hostia, lavabos. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Ahí... ...un... ...un... ...de esto de medicina... ...un parche de medicina... ...un botiquín, vaya... ...y alguien... ...parece ser que hay alguien dentro... ...en ese cubículo... ...y aquí hay mucha sangre en el suelo... ...esto no pinta bien. Spray reparador. Vamos a ver... ...la definición. Una espuma expansible... ...de poliuretano... ...que va recuperando... ...gran cantidad. Los parches poco... ...y la pistola de spray este... ...bastante. Ah, pues mira... ...se puede pasar. Parecía que no, eh. Ah, esto... ...es la cinemática que se ha visto antes de... ...la cocina. Está ahí con un... ...cuchillo de carnicero... ...despellejando... ...a un ser vivo. No se mueren, eh. Hay que rematarlos. Mejor con el pie... ...de una patada... ...para no gastar munición. La cosa se va poniendo... ...un poco... ...un poco creepy ya, eh. Me está gustando mucho... ...este Signalis... ...versión de Nintendo Switch... ...y de momento lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo... ...que os haya servido... ...y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ...y nos vemos en el próximo vídeo... ...y nos vemos en el próximo vídeo.